Arrancamos en un emprender con un cine totalmente colmado de jóvenes. Más de 300 chicos estuvieron apreciando a Jorge Lawson con su cierre, que fue realmente espectacular. Y arrancamos una mañana muy movidita con la Feria del Libro y Expo Carreras. Esta mañana muy temprano hicimos la apertura de la Jornada de Filosofía con el Instituto Inmaculado en el Centro Comercial. Y bueno, ahora llega el momento de los niños acá con Martín, que va a ser el encargado de mostrar un poquito el arte hacia los niños de jardín, que se sienten las vocecitas de afuera para disfrutar un poquito. Cada público de la ciudad cada día tiene una jornada distinta para realmente disfrutar. Bueno Martín, concretamente, ¿qué es lo que van a ver los niños aquí en un ratito nada más? Bueno, es un espectáculo de marionetas que se llama Ploplo Vendedor de Ilusiones, donde utilizamos varias técnicas, donde contamos una historia, es la última creación de la compañía nuestra, que es Marionetas en Libertad. Lo estrenamos el año pasado y bueno, está funcionando. Ahora debe ser la función, yo digo, número 83, 84. Así que bueno. ¿Estas presentaciones las hacen en la ciudad de Córdoba, en distintas localidades? No, la verdad que la compañía, como la mayoría de las compañías de teatro, funcionan en todo el país y en todo el mundo. Donde nos llaman, allá vamos. Bueno, justamente este Ploplo, que es Vendedor de Ilusiones, ¿con qué se van a encontrar los chicos? Escenografía, iluminación, que nosotros ya hemos tenido la posibilidad de ver. Claro. Bueno, sí, se van a encontrar con un espectáculo, básicamente, donde trabajaron 15 personas durante un año y medio, donde hay muchas marionetas de hilo, una historia, muchas escenografías, mecanismos. Y básicamente, Vendedor de Ilusiones es porque todo sucede en lo que nosotros llamamos una máquina de ilusiones, donde va a pasar esta historia. Bueno, usted es parte de su vida, esto de las marionetas, pero nosotros no estamos acostumbrados, en general, a ver este tipo de espectáculos. ¿Cómo es la vida de andar dándole vida, valga la redundancia, a muñecos por medio de los hilos? Bueno, la vida, ¿cómo explicarte? Se divide en dos partes fundamentales. Uno, que es la producción del espectáculo, que, como les decía, recién fue un año y medio de trabajo de 15 personas. Eso es una parte del año, en general, entre, digamos, diciembre y marzo, que estamos produciendo. Y después la otra es la parte que andamos de gira, que es a partir, digamos, de mayo y hasta octubre, es lo fuerte. O sea que se separa fundamentalmente entre esas dos partes. Y después está todo el año la parte de comunicación, que es fundamental en toda compañía de teatro. ¿Se crea primero la historia y luego los personajes, las marionetas? ¿O se escribe en base a cada una de las marionetas? No, no, no. Cada uno hace como quiere y cada creación es distinta. Nosotros esto, bueno, ya hace 30 años que funcionamos y creamos primero la historia, escribimos un guión y después vamos haciendo la producción. ¿En este espectáculo trabaja usted y quién más? En este espectáculo trabajamos mi partener Florence, Marcos como técnico y yo.